Cinco propuestas de investigación donde la Universidad del Magdalena participa como entidad ejecutora y como institución aliada fueron seleccionadas en una convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y obtuvieron financiación para su ejecución. Estos proyectos tienden a eso, a solucionar necesidades reales de que el país, de distinta índole, de productividad y de competitividad, temas relacionados con la biodiversidad, con la parte cultural, con las comunidades y vemos realmente que el campesinado, que los pescadores artesanales y otros, en este caso también comunidades académicas de tipo social, se ven beneficiadas. El proyecto se trata de estudiar la fisiología reproductiva de la lisa. La lisa es uno de los peces emblemáticos de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Es una especie para la seguridad alimentaria, entonces nosotros estamos tratando de impactar sobre las comunidades con el fin de ayudarlas a mejorar sus condiciones a través de una fuente alterna como es la acuicultura. Este logro de docentes e investigadores que a través de los proyectos fomentan la formación de capital humano de alto nivel, así como impulsan el ecoturismo y la seguridad alimentaria, fue reconocido por la Alma Mater en aras de estimular la producción investigativa y la apropiación del conocimiento. Una gran motivación que la Universidad Magdalena hace atrás de la Vicerrectoría de Investigación. Estos reconocimientos nos motivan a seguir trabajando y luchando por la solución de esos problemas. Nuestro proyecto va a buscar opciones de ecoturismo sostenible en Pueblo Viejo. La idea es trabajar con los pescadores artesanales para ver qué posibilidades tienen ellos de desarrollar opciones de ecoturismo, pero que sean sostenibles y que vengan desde la comunidad. Nos motiva a seguir trabajando en generar conocimiento, en generar tecnología, pero lo más importante, tecnologías que van a ser aplicadas a nuestro territorio. Son cerca de 21 mil millones de pesos provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, que serán invertidos para fortalecer capacidades y solucionar problemáticas en comunidades del Caribe colombiano. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.